No importa que el destino se imponga entre los dos No importa que la vida nos quiera separar Si tú me quieres mucho y más te quiero yo Si nuestros corazones no se pueden olvidar Todos quieren que te apartes de mi mente Porque dicen que este amor no puede ser Nadie sabe que te adoro locamente Como nunca he querido a otra mujer Yo no sé si es pecado el adorarte Yo no sé si es pecado amarte así Solo sé que yo voy a todas partes Y tu imagen está junto a mí Yo no sé si es pecado el adorarte Yo no sé si es pecado amarte así Solo sé que yo voy a todas partes Y tu imagen está junto a mí Yo no sé si es pecado amarte así Yo no sé si es pecado amarte así